Un convoy de camiones del autodenominado Ejército de Dios se dirige hacia la frontera de Estados Unidos con México, situación que ha generado preocupación entre expertos, quienes alertan sobre la creciente crisis migratoria tras el paso de 302 mil migrantes irregulares hacia Estados Unidos. El grupo, compuesto por estos autodenominados patriotas, afirma tener como misión hacer frente a lo que perciben como conspiraciones de mantener abiertas las fronteras y dañar al país. Reviso la información a través del sitio web Horizonte de México. Más abajo en la información se lee un impresionante convoy de camiones mega autodenominado Ejército de Dios, encabezado por el teniente coronel retirado del ejército de Estados Unidos, Pete Chambers, se encuentra en ruta hacia la frontera sur de Estados Unidos. Este movimiento ha generado preocupaciones entre los expertos, quienes alertan sobre la creciente crisis migratoria tras el paso de 302 mil migrantes hacia Estados Unidos. La organización, compuesta por autodenominados patriotas, coordina sus acciones a través de un canal de Telegram con más de mil miembros que afirman tener una misión para hacer frente a lo que perciben como conspiraciones para mantener abiertas las fronteras y dañar al país. El convoy planea llegar a tres puntos críticos de inmigrantes en Texas, Arizona y California, respectivamente. En el evento de cuatro días denominado Take Back Our Border, recuperar nuestra frontera, programado para comenzar el 29 de enero, su objetivo es destacar la crisis migratoria y presionar a la Casa Blanca para que tome medidas ante la situación que empeora. Y precisamente la bancada republicana de la Cámara de Representantes presentó dos cargos para un posible juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. Los republicanos le reprochan la llegada irregular de millones de inmigrantes a la frontera sur. El informe es de Jorge Agobian, de La Voz de América. La acusación de la bancada republicana sostiene que Mayorkas es culpable presuntamente de crímenes graves y faltas menores. Debido a su negativa deliberada y sistemática de hacer cumplir la ley de inmigración y nacionalidad de Estados Unidos. Según las alegaciones, las políticas dirigidas por Mayorkas han permitido el ingreso de millones de inmigrantes indocumentados a través de la frontera con México. Violó la ley de tal manera que engañó al Congreso. Estamos hablando de la detención de extranjeros ilegales, la libertad condicional de extranjeros ilegales y su captura y liberación masiva. El Departamento de Seguridad Nacional desestimó el proceso de juicio político y aseguró que por esa vía no se solucionará el problema de un sistema migratorio roto, como lo definen los dos partidos. Por ahora, los cargos de juicio político deberán ser presentados en el Pleno de la Cámara de Representantes para ser sometidos a votación. Solo si son aprobados, se abriría un proceso de juicio político en el Senado. La misma Cámara donde Mayorkas forma parte de negociaciones entre la administración Biden y los republicanos, para alcanzar un acuerdo que en palabras del propio mandatario de convertirse en ley serían las reformas más duras para asegurar la frontera, que jamás se hayan sancionado en Estados Unidos. También le dará al presidente una nueva autoridad de emergencia para asegurar nuestra frontera cuando esté abrumada. Y como escucharon del presidente, él usaría esa autoridad si el acuerdo bipartidista se convirtiera en ley. Aún si se alcanza el acuerdo, en la Cámara de Representantes el líder de la bancada republicana ha dicho que podría ser bloqueado. Algo que sugirió Donald Trump, el favorito según las encuestas para convertirse en candidato presidencial en las elecciones de noviembre. Y aumentan las tensiones entre el gobierno de Texas y el gobierno federal sobre el control de la frontera con México. Pero las discrepancias no solo son entre los legisladores demócratas y republicanos, sino también entre organizaciones fronterizas. Mientras continúa el enfrentamiento sin precedentes entre el estado de Texas y el gobierno federal por el control de la frontera sur, grupos locales también se manifiestan constantemente sobre las políticas migratorias. Esas tácticas del gobernador Abo, junto con sus medidas que ha implementado, han cobrado vidas humanas. Sabemos que en los pasados dos años, desde que comenzó el operativo Lone Star, muchas personas han fallecido. Si queremos que venga más gente legalmente, es primero traer esa seguridad a la frontera. Sin eso, los republicanos no van a entrar a poder hablar sobre una reforma migratoria. Y los demócratas no van a hablar de la seguridad sin traer esa reforma migratoria. Las tensiones entre grupos con posturas dispares en torno a los asuntos migratorios han llegado al punto de golpes y arrestos. Entre tanto, el gobernador de Texas, Greg Abbott, sigue fortaleciendo la frontera con presencia militar y construyendo más muro fronterizo. La Guardia Nacional de Texas está poniendo más alambres de púas, que es en contra de la decisión de la Corte Suprema. Pero, como le dije al principio, estamos en este problema aquí porque el gobierno federal no está haciendo su trabajo. Aunque comuniquen que la ley SD4 es otro intento para controlar la situación en la frontera, la realidad es que es una forma de institucionalizar el racismo. En los primeros tres meses del año fiscal 2024, que inició en octubre de 2023, más de 785 mil migrantes fueron capturados al cruzar la frontera de manera irregular. Pero la tensión la viven tanto quienes son capturados y liberados con cita migratoria, así como los que son expulsados o deportados. En suspenso se encuentra la ayuda humanitaria para los gazatíes tras las acusaciones contra la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Israel asegura que varios de sus empleados participaron en el atentado del pasado 7 de octubre. Este lunes hemos conocido información sobre los 12 trabajadores de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos que supuestamente participaron en los actos violentos del 7 de octubre. Según un informe de la inteligencia israelí, seis participaron en los asesinatos, dos en los secuestros y el resto en labores de logística y de espionaje para preparar los ataques. Y esto sin ninguna duda va a tener un tremendo impacto en la ya falta de suministros de la población en Gaza. Reino Unido, Alemania y Australia se suman a la larga lista de países que suspendieron de manera temporal los fondos para la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. La noticia fue recibida con desconsuelo por los gazatíes, que dependen de ayuda humanitaria canalizada a través de la UNRWA. Nuestra comida proviene de UNRWA, nuestra agua proviene de ellos, toda nuestra vida depende de ellos. Sufro de diabetes y presión arterial alta. ¿Dónde voy a obtener mi tratamiento? Se estima que cerca de dos millones de personas en Gaza y tres millones en Cisjordania reúnen los requisitos para recibir los servicios humanitarios de UNRWA. Esto es una sentencia de muerte. Si la Agencia para los Refugiados Palestinos deja de operar en la franja de Gaza, moriremos. Pasaremos hambre en las calles. El dosier completo de 12 ex trabajadores de UNRWA, despedidos por su supuesta colaboración con Hamas, fue entregado por Israel a los países donantes de UNRWA, incluyendo a Estados Unidos el primero en poner en pausa los fondos. Hemos enviado material de inteligencia a esos países, demostrando que empleados de la UNRWA participaron en la masacre del 7 de octubre. Algunos de ellos realmente entraron a Israel y cometieron masacres, violaciones y secuestros. Algunos manifestantes israelíes, incluyendo algunos familiares de los rehenes en poder de Hamas, se movieron a la frontera para protestar por la entrada de camiones con ayuda humanitaria a Gaza. Pilar Cebrián, Voz de América, Tel Aviv. Pausa, ya venimos con más.